Grupo Cero Televisión Buenos días ¿Cómo estáis? Buenos días Conversaciones diversas Y bastante libres ¿Qué nos contabas? Fuera de escena Que nos están por un lado enseñando Lo catastrófico Que se vive en Estados Unidos Para mucha gente Para la mayoría de la gente Se vive en un estado y en las condiciones catastróficas Y sin embargo Sigue existiendo eso De que cómpralo Porque está apoyado Por el Estado americano Que digo que Hay todavía esas dos facetas Por un lado nos enseñan Que Estados Unidos Está acabado Y por otro lado nos siguen vendiendo El sueño americano Claro Ese doble discurso Es una contradicción Entendí Una adicción Debe ser una adicción Debe ser una adicción ¿No? Hay mucha adicción ¿No? Para soportar el sufrimiento ¿No? Hay mucha adicción A lo mejor es una adicción En tanto el sujeto ahí Está tirado En la tierra Está encarcelado Está viviendo como un indigente Sin ningún recurso humano Sin ningún recurso humano A su favor ¿No? Digamos que a lo mejor Es una cosa adictiva De los Estados O de ese Estado En realidad El sistema va para eso ¿No? La otra cosa que nos contaba Fuera de cámara Era que había un cantante Que se disfrazaba Con una máscara de hierro ¿No? Que era cremoso Sí Que era un cantante Que entra en escena Con un escenario Ahí Con unas letras En llamas ¿No? Con una Una mayúscula En llamas Y por el otro lado Él cantando Con una máscara De metal Pero donde Una máscara Así como Geométrica ¿No? Que se le ve Que hay una cara humana Detrás No, no Es que ¿No? Sin robar Entonces No Eso se Que se yo Pero bueno El hombre del futuro Claro Es como si Si quisiera ¿No? Dice Vamos a adelantarnos Es una música Malísima Una música malísima Como un ruido Ahí Cantando en inglés Ahí Siguen cantando En inglés Erigen el inglés Para cantar Sí ¿Y dónde era Entonces eso Polonización ¿No? Se llama también ¿No? Polonización Y como si Quisieran Idiotizarnos Digo ¿Por qué Que un Un hispano Hablante Elija El inglés Para cantar? Es que No se entiende No se entiende ¿No? Que es ideológico Digo Que es solamente Ideológico Decir que era mejor Hablar en inglés Que tiene más No sé qué Sí Porque por oyentes Por oyentes Tiene más en español Tiene Pero bueno Diferentes O bien Sí Que es más La cantidad De hispanos parlantes Que la de De la La inglesa Claro Los ingleses Se quedaron Con toda América del Norte ¿No? Sí Pero ni siquiera En América del Norte Se habla solamente inglés No se habla español Mucho también Es el idioma De los negocios Pero De la música No sé Digo que En español Hay muchos hispanohablantes En el mundo Pero hay gente Que reniega De sus orígenes Como de su ¿No? Como contra la madre O yo qué sé No sé Porque yo recuerdo En Estados Unidos También que había Hispanos O gente de otros países Que no enseñaban A sus hijos Que nacían En Estados Unidos No les enseñaban Su letra Del país De procedencia Porque era como Ser menos americanos ¿Sabes? Ah Había esa cosa También No sé Es como una Renegación De De los orígenes En realidad Es como un racismo ¿No? Una xenofobia Sí Como para Ocultar eso Claro Esa procedencia No es una máscara Es fuerte ¿No? ¿Cuántos? Esta semana Descubrí que hay Un Un político francés Que se presentó Además en las presidenciales Un facha ahí Que odia a los árabes Y que los quiere devolver A todos en su país Y vi que eres de origen Nació en Argeria Y es de origen Judío Pero eso Judío árabe Es que son los peores Esos Con los que quieren Borrar sus Sus orígenes Y lo hacen En lo social ¿No? Aniquilo Todo lo que me recuerde Que yo soy Sí Pero después Tiene ese caso Con una mujer igual Ahora tiene un amante Que es también Judía árabe Con las mismas Pero como Si hubiese un racismo Sobre lo que no son Como él ¿No? Como esa diferencia Entre un árabe Y otro No son como él No son como él Los que son como él Para renegar precisamente De lo que él es Y no quiere ser Al árabe ¿No? No sé Claro Es para renegar de él De la parte Que no me gusta de él Que no quisiera ser ¿No? Claro No quiere aceptar eso Sí Se decía que Hitler ¿No? Tenía orígenes judíos Es que todos tenemos orígenes De toda clase de raza ¿No? Bueno Pero bastante cercano Bastante cercano Mira Michael Jackson ¿No? Qué cosa Para que borrarse El negro Todo lo que hizo No es el negro El suicidio Dice Olga Para que no sea El negro El suicidio Y a la larga Sí Claro Sí Porque estaba tan delicado También ¿No? Que tenía que dormir Con En una especie de cámara ¿No? Para purificar El ambiente Yo qué sé Pero es que tiene una enfermedad En la piel ¿No? Tepa inmunitaria Yo no lo quería decir nunca Pero bueno Como hoy es el último Programante de las vacaciones Yo quería deciros Que yo Yo nací negra Se nota Se nota Se nota Se nota Se nota Y yo quería borrar Borrar todo ese origen Y la que hay Se entiende muchas cosas ahora Tontas Reivindicaciones Yo creo que ya como me quedé Y no me vaya a marginar ¿No? A mí al contrario Me estáis poniendo negra Yo estoy amarilla Ay, ay, ay Qué risa Qué cosa Pero nos pasará todo Digo, esos son casos extremos ¿No? Que se ve Son súper evidentes Pero que a todos habrá Que queremos borrar Algo de nuestros orígenes Y lo borramos en los otros ¿No? Para no pensar en la muerte En el futuro En el desenlace de nuestra vida Que va a depender De la articulación De nuestros deseos Y no del origen Para no hacernos cargo de eso Le echamos la culpa A papá y mamá Que es el origen Claro Y no tiene nada que ver Con el desarrollo De la vida de una persona Donde ha salido La semillita ¿No? La semillita Que se juntó Con la otra semillita Claro La porquería eso Que hacíamos Que hacíamos que tus papás No, Elena ¿No? Mucho Era un ambicioso Unos viciosos No pudieron ni engañarme Diciéndome Tú eras Mi única hija Fue solo una equivocación Una vez y naciste Tú, primor Nada Vicioso Así que ahora Hay que reproducir Muchos hijos por ahí Para ser de mi familia Ah, que vas a tener Muchos hijos Bien Tengo ya Tengo ya varios por ahí Bien Si tenemos sobrinitos Pero no de ese tipo de hijos De otro tipo Bueno Oetas 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 Igual En casa Si no que tú eres muy viciosa En la casa grupo cero Yo lo subo al tablao Y lo pongo a bailar A todos Sí que el tablao Está que arde Está que arde El tablao del teatrillo Se nos queda pequeño Sí, sí Dentro de nada Me parece que van a venir Nuevas incorporaciones Y eso va a ser Bueno, el tablao es pequeño Pero la difusión en internet Puede ser Impresionante Total Y hay artistas Artistas del extranjero Que nos solicitan Que nos escriben Y nos solicitan Lo que pasa Que a veces No es tan sencillo Pues que vengan ellos ¿Qué quieren? ¿Que vayamos? Nos solicitan No, no Quieren venir a cantar Al teatrillo Ah, pues que vengan Que les invitamos Claro Pero sí Pero hay condiciones Que no es Un martes Me voy a cantar Al teatrillo No, hombre Venga, los sábados Claro Que nosotros Trabajamos Artistas invitados Claro Claro Qué bueno Tienen que acercarse Y conocer Cómo se produce En el Grupo Cero El arte Que somos profesionales Y además Desarrollamos El área creativa Y trabajamos Para la salud De las personas Entonces, bueno Que Que tiene esas características Es como un hospital Es como un hospital Entras así Chuchurrido Y sales Floreciente Apullito Que estaba pensando En el de la máscara Eso es súper antiguo El tipo La verdad Que no ha innovado nada La de la máscara Si ya es Digo La ópera antigua De donde procede la ópera Eran cantos con máscaras Los personajes con máscaras El teatro chino El teatro chino Es súper antiguo Eso es de lo más Pero bueno El tipo Era que ha inventado algo Es muy feo No lo justificamos Es muy feo Le piensan Que es algo Actual De moda El tatuaje Claro El tatuaje Claro Las tribus Ahí total Vamos Lo que pasa Que somos muy tribales Todavía Los seres humanos ¿No? Hay hombres que son ancestrales De estas primitivas Yo que sé Por ejemplo Los sanfermines Que estamos ahora En sanfermines Los toros Esa es otra animalidad Una cosa totémica total No me digas Es soltar al padre Una vez al año A ver quién puede más El toro Es un totem En España El deporte nacional Dice El deporte nacional Es la envidia El deporte Pero qué Saber quién corre más Si el toro O el hombre ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que luego Los matan Los toros Solo una vez al año Se los puede matar En las fiestas De los toros Ahí les matan Claro Porque es una lucha ¿No? Ahí donde se rememora Donde está permitido Que se matara Ahí está permitido Luego Ya no Pero ahí Le matan al padre Claro Un reflejo de eso ¿Hay una ceremonia De matar al toro? Claro Una corrida de toros ¿Qué te crees que es? Es un ceremonial Para matar al toro Termina con la muerte Del toro Y en los sanfermines Que salen corriendo ¿No? Para llegar a la plaza Ahí Al final Es como una lucha Entre el humano ¿No? Y el animal Entre el ser humano ¿No? Es como todos los hermanos unidos Para derribarlo ¿No? Para que no le pase nada Bueno Y la fiesta de San Fermín ¿No? Después de ahí sale Con tanto entusiasmo Y tanta cosa animal Surgen las manadas Claro Claro Que la San Fermín Parece que está casi todo Todo autorizado La gente va para eso Para desvariar Pero nosotras no Nosotros tenemos Este programa Y desvariamos Ya es un desvario Yo estoy desvariada Es variar de temas Variar de temas Temáticas Pero que se ve como ¿No? Como en la actualidad Claro Viven todas las Las épocas del ser humano También ¿No? En nosotros En cada uno Claro ¿Y hasta cuándo Es la tradición? Y hasta cuándo Es la repetición Bueno La tradición Es la repetición Es que si no es la tradición La repetición Claro Lo que pasa es que luego También se defiende ¿No? Porque Freud dice En el malestar En la cultura Y luego los hombres Lo defienden Sin saber realmente Por qué lo defienden Ni de dónde vienen Ni nada Pero lo defienden Como si eso Mis padres me lo transmitieron Y mis abuelos Lo hacían Y no sé qué Debe ser algo Que hay que seguir haciendo ¿No? Pero no sé No saben por qué Porque es inconsciente Es como una cosa También se habla De identidad Del pueblo ¿No? De la identidad De ese lugar O de donde sea ¿No? Sí Lo que pasa Que es mentira Porque si el pueblo Defendiera su identidad No habría Esta colonización Que hemos experimentado No tendríamos La defensa De otra cultura Estamos sometidos A la cultura Norteamericana Si fuésemos tan católicos Como lo pretendemos En Semana Santa Muchas cosas No las haríamos ¿No? Que es como una Una apariencia Publicidad Es publicidad ¿No? La verdad que bueno Lo que te dice Es publicidad Para que me digas Hay que predicar Con el ejemplo Bueno En Semana Santa También se festeja La muerte De un ser humano El asesinato ¿No? Digamos Que adicción A la muerte Que hay Con tantos rituales ¿No? Pero todo Para negar La muerte Para negar Esa adicción A la muerte Para negar La mortalidad Porque luego Se creen Claro Pero Y después Nos dicen En nuestros espectáculos Que aparece mucho La palabra muerte En los poemas Ya Mientras no se diga La palabra Puedes matar Claro Matan a uno Para que perdone El pecado De todos Y a todos Inmortales Pero matar No es lo mismo Que morir Por eso Mata Pero para no reconocer Que uno muere Que morimos Que la muerte Viene con nosotros Que nacemos a morir No es que No hace falta Que nos mate nadie Nos matamos solos Ay, ay, ay No, porque también La verdad Que somos Que es un mundo apasionante ¿No? Es un mundo apasionante Somos qué? Que es un mundo apasionante Todo lo que el ser humano Es capaz De desarrollar El problema Es un poco Los informativos Que nos hacen creer Que hay una sola visión Que hay una sola cosa Pero La diversidad Que hay Es abrumadora ¿No? Habría que hacer documentales De los humanos Como Como de los animalitos A veces Todos esos documentales Que hay de los Estaba pensando ahora En documentos En documentos En documentos Y tal Que siempre ponen así Como documentales De el nazismo Bueno Se ponen un montón De documentales Y es como Hay apasionados Psicología de las masas ¿No? Te muestran Cómo es Cómo se manipula Y ahí Los seres humanos Parecen como Las hormiguitas ¿No? Una cosa Sí Hay apasionados De eso Hay apasionados No deja de haber Nunca Documentales De eso ¿Cuántas vidas ¿No? Hay ¿Cuántas vidas Hay? Todo lo Todo lo que vive ¿No? Están los animales Están los vegetales Están los minerales Todos Son todas vidas A veces Uno aprueba A veces Uno se transforma En una vaca Otra vez Se transforma En una leche Otra vez Es una piedra Todos van a probar ¿No? Cómo son esas vidas Y algunos 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 Llegan a Manos Pero muy pocas Pero sí Qué cosa Pero sí Cuántas vidas Cuando nos creemos A veces los únicos ¿No? Del Universo Y estamos rodeados De vidas Organizadas Son ¿No? Son vidas organizadas Porque cuando era niña Leía la vida De las hormigas Sí Me parece que era Materling ¿No? No sé quién era Que escribía Pero una organización Una organización brutal Sí Total Bueno Las abejas También ¿No? Pero es instintivo ¿No? Eso es instintivo Es como un programa Que lleva Eso es instintivo Pero nosotros Pero nosotros tenemos Pero también Pero también Supongo yo Que hay aprendizaje Claro Tienen que tener Algo Claro Para eso Están Los adultos ¿No? La mamá Que te empuja Y te hace Y tal Y te lanza Y si nada Nada Y si no nada Es bueno Que participan Padres Así que Los animales Ah perdón Perdón Que los animales No tienen Esa tendencia A evitar Que los hijos Se vayan de casa ¿No? A retener A su A su cría Y ¿No? Su cría Cuando crece Ya se desvincula Como Como hijo ¿No? Es forma Es una integrante De la especie No es mío Los humanos Nos apropiamos Y vamos Como si fuera Un anillo Pero aprenden ¿No? Porque aprenden A armar Su casa Su nido Pajita Pajita Las necesidades Primarias Serían ¿No? Las que cubren ¿Qué cosas? No pueden crear Pero pueden repetir Ciertas conductas Yo me acuerdo Cuando era niña Que nos enseñaban El nido Del hornero Tenía Una antesala Y tenía Un dormitorio El nido ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurrió? Una antesala Después había Una media pared Y atrás Estaba el dormitorio Era de bardo Y lo construían ¿No? Con barro y paja Que todavía Se encuentran En los árboles Los nidos De los horneros Que es un pajarito ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál fue la transmisión? ¿Cómo es la transmisión? ¿No? Deber ¿Será? ¿O qué sé yo? Un instinto Una cosa instintiva Es una imitación Imitar un gesto Bueno Que nosotros Tenemos mucho de animales Lo único Lo único Que nos diferencia Es la palabra De lo demás Claro Bueno ¿Qué tenemos? ¿Cómo? ¿Qué comemos? ¿Qué cagamos? ¿Qué tenemos que cuidar Para reproducirnos? La familia La familia Es una estructura Presimbólica Lo hemos heredado De los animales Fíjate Y ahora Vox Vi ayer Una pancarta Que decía Vota familia Vota Vota familia Familia vota Pero Pero ¿Qué familia? Pero mira Qué familia Estamos haciendo Qué familia Estamos haciendo Unas familias Ahí muy enfermas Como decía Que no quieren Dejar a los hijos Crecer Y todo eso Entonces vaya Animales Que somos Somos Animales De De pacotilla Bueno Claro Porque el animal Lo hace bastante mejor Que nosotros Sí Más eficaces Entonces Pero claro También son más Es que nacen más preparados Para la vida Que nosotros Claro Que nosotros Eso que nacemos Tan Poquita cosa Que Porque es más compleja La vida del ser humano ¿No? También Bueno Pero también Se deriva de eso De que nacemos Tan prematuros Y tan Que luego Esa prematuración Hace que después Todo sea más complejo Para nosotros Bueno Y la vida También es más larga Porque un perro Dura 15 20 años Ya es mucho Pero sabéis Que lo están clonando Ahora las mascotas Ah sí Están clonando Si tú tienes un perrito Que te quiere mucho Y se va a morir Pues lo clonas Y tu perrito Sigue vivo Empezaron con la oveja Dolly Anda pues nos clonamos Nosotras Y ya está Y así siempre hay Siempre hay marquesa Verita Vengo la oveja No No porque entonces Intervenimos sobre El curso natural De la vida Que es que tenemos Que morir Y que otros Tienen que nacer Bueno Pero tú te mueres Pero quedamos con tu clon Aprovechame ahora Que estoy aquí Tienes que recuperar Tu amor propio Porque lo que vos querés Es ser única Claro Elena No Claro Pero si eres lo que corresponde Única y partida Única Me quedé ahí Pues me tenéis que aprovechar Ahora Ahora nunca Si me queréis Vení Que luego no hay más Ya Bueno Vale No lo pensamos De todas maneras Estoy abriendo una empresa De clonación Si queréis Os paso información De precio Uy Te vas a forrar Con eso Estaría bien eso No No estaría bien ¿Por qué no pones Una empresa de clon No te vas a ver Esa Esa la tengo La tengo ya Pero es En privado En privado La nación de los clon Payasa Me ha llamado Pero esa Está ya en funcionamiento El otro día Me dice Un paciente Dice Pero tú Tú haces teatro Cine O algo así Porque Es humor que tienes Claro Así que Se han dado cuenta Ahora vamos a Hacer teatro En teatrillo Bueno Entramos en vacaciones O todavía Nos vemos una vez más No 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 tengo La mala Nos vemos en septiembre Nos vemos en septiembre Así que está ahí Trajeron el brindis Si Si tenéis añoranza Estas semanas Veis los programas anteriores Que estamos muy bonitas Muy guapas Que nos relucía Y nunca viene mal Ver esa Es como ha ido avanzando Nuestras conversaciones Avanzando no se sabe Hacia dónde Pero Algunas son más divertidas Ahora Y eran más serias Antes Puede ser Sí Olga ¿Tú los sueles mirar? Los programas anteriores Sí La verdad que no Sí Qué vergüenza Le da vergüenza Pero ahora En las vacaciones Puedo aprovechar Para hacer No, no sé En las exposiciones En verano Que lo digan Los espectadores Que lo digan Los espectadores Que leemos los mensajes Y recibimos Sus sugerencias Y sus informaciones Claro Oye Y Ellen Con los vídeos Esos que estabas solicitando Sobre el grupo Cero Televisión ¿Se va a hacer algo? ¿Vas a hacer algún Montaje o algo? ¿Cómo es? He hecho un primer montaje Pero no me convence mucho Ah Me gustaría Que enviaran Más vídeos Ah Claro Pequeñitos Que más Espectadores De Grupo Cero Televisión Nosotros También Que somos espectadores Tendríamos que poder Hacer un pequeño vídeo Con una frase Pero necesito más material Con una o dos frases Con el móvil Te grabas un pequeño vídeo Y dices ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Grupo Cero Televisión? Me lo mandas Y lo ponemos Que necesito Un poco más de variedad Para que quede Un Vale Una visión Realista En realidad Porque Lo que vamos a mostrar Es lo que es Somos una televisión Muy fresca Muy original Y particular Y que Bueno Ya lo va a grabar Elena Ya sabemos Fresca ¿Cómo has dicho? Mira Cuando esté en la piscina Voy a decir Uy Qué fresca Es Grupo Cero Televisión Claro Ahí que te grabas Con él Eso Quiero eso Y que se escuche bien Porque si está La Pepi Hablando al lado Pues no se te escucha Bueno Pues entres a todos Los telespectadores Animémonos A enviar un vídeo A Elena Diciendo por qué Nos gusta Por qué vemos Grupo Cero Televisión Muy bien Televisión española Grupo Cero Muy bien Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Felices Felices vacaciones Chao 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 Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Chao 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 Chao